No sería el único, una agencia de turismo que estafa a una persona que contrata, ni más ni menos, que un viaje. A partir de no tener respuesta a lo que preguntaba como persona que contrata un servicio, ahí entiende que hay un corredor de estafa que tenía que investigar. Investigar, lógicamente, la justicia, el pedir que le devuelvan el dinero o que le concreten el viaje. Iván está en línea, justamente, estafado por esta agencia. ¿Cuándo contrataste el viaje? Iván, buen día. ¿Cómo estás? Eduardo te saluda. ¿Cómo va, Eduardo? Buen día, un gusto. Igual. Yo ceñé el viaje a Salta para octubre, para principios de octubre, en la semana anterior, la semana pasada, con un total de 85 mil pesos y restaban por pagar algo de 50. Y, bueno, después del viaje, después de ceñar el viaje, me enviaron unos comprobantes de vuelo y del hotel, justamente, los cuales no servían para nada porque busqué la reserva de los vuelos y no estaban, e incluso hablé con el hotel y tampoco estaba hecha la reserva. O sea, todo era trucho. Sí, sí. A ver, aparentemente hubo gente que viajó en la semana anterior a que pase esto, por lo que estuve viendo en Instagram y demás, pero incluso los empleados de la agencia se contactaron conmigo y me comentaron lo que había pasado, que los dueños se fueron con toda la plata. Ahora, Iván, contame, ¿lo contrataste de manera presencial en una agencia? ¿Lo contrataste de qué forma? No, fue por contacto mediante Instagram. Sí. Ellos subían las promociones y demás y, bueno, a mí me interesó justamente Salta, les mandé un mensaje y me contactaron por WhatsApp. Incluso también tenían o tienen página web que, bueno, te hace llenar un pequeño formulario en donde después te contactan, como cualquier página, y te contacta por WhatsApp siempre una persona diferente. Claro. Siempre un vendedor diferente y te ofrece los viajes e incluso tienen diferencias en los precios y demás por lo que yo había visto. En su momento no le ofrecía atención. Claro. Después también me pareció raro llenar, digo, señar un viaje mediante una seña de transferencia. A ver, Iván, permíteme un segundo, porque sos uno de los afectados, habría decenas de personas afectadas o estafadas por esta agencia o por el responsable de la agencia, pero también los que fueron estafados o no son responsables o corresponsables son los empleados, que aparentemente, a partir de un escrito y lo tenemos en pantalla, vamos a leerlo. Los empleados de viajes y turismo sin escalas, imagino que será así, SRL, informamos a nuestros clientes y público en general que en el día de la fecha hemos perdido contacto con el dueño de la misma, el señor Ángel Manuel Cerrillano, por causas que desconocemos, dejando impagos todos los saberes, deudas y compromisos asumidos por la empresa con sus proveedores. De esta situación que hacemos pública se realizará la correspondiente denuncia judicial. Esta es la voz de los empleados que eligen hacer conocer también su situación, la situación laboral de cada uno de ellos. Ahora, vos decías que algunas personas pudieron contratar y lograron viajar a destino, ¿es así? Sí, en los comentarios de la foto aparecía gente que había viajado sin problemas, así como aparecía gente reclamando miles de dólares. Pero bueno, era todo muy confuso hasta que me contactaron, me contactó uno de los empleados y me dijo, mira, se fue con toda la plata, no nos pagó ni siquiera a nosotros. E incluso yo ya había hablado con el dueño del hotel y me dijo que hace cuatro años le dé cuatro millones de pesos, más o menos. O sea, hay estafas o deudas reiteradas y en el tiempo. ¿Se sabe, Iván, cuánta gente ha sido estafada? No, pero yo me he estimado uno de los empleados con los que yo había hablado y eran más de 50 personas. Repetime el número. Más de 50 personas, perdón. ¿Y se sabe el monto? Porque a vos te estafaron en qué cantidad de dinero. Lo mío eran 200 dólares, no era mucho. 200 dólares. Pero te consta que hay gente que perdió mucho más. Exactamente. No digo que sea poca la plata, sino que hay gente que perdió muchísima plata. ¿Cuánto, por ejemplo? Y vi que comentaban que le tenían que devolver algo de 50 mil dólares o algo por el estilo. ¿Vos llegaste a hablar, punto a punto, digo, personalmente con este hombre? Digo, si no es físicamente que hayas podido hablar con él, con el dueño de la empresa. No, no, pero dejaron su WhatsApp en la foto de perfil de los empleados, a los cuales se contactaba para reservar el viaje. Y, nada, se le envían mensajes, les llegan, pero no creo que respondan. Ya habrá cambiado el número incluso. Sí. No creo que tenga... Sí, circuló por allí una imagen de este hombre. No sé si la teníamos por allí. Ahí lo vamos a poner en imágenes. ¿Es este hombre que vos ves? ¿Este joven? ¿Es el dueño? Me hago un poquito de delay, justamente. No estoy viendo la tele, estoy de la compu. Sí, bueno, aquí un joven más o menos de tu edad, Ángel Cerrillano, así es como publican la foto, o al menos es un posteo que él mismo hace, sacándose una foto en un espejo. Sí, sí, él. ¿Es él? Sí, sí, sí. Él es el que supuestamente se fue a Uruguay. ¿Y la investigación en qué punto se encuentra, Iván? Mirá, a mí me dijeron que como yo ceñé mediante transferencia, no tengo posibilidad de recuperar la plata. No me estoy moviendo mucho, la verdad, porque sé que mucho no puedo hacer, pero sí le dije al muchacho del hotel que, bueno, que iba a... Incluso el muchacho del hotel, que es el Petite Luz de allá de Salta, está dejando los precios mucho más baratos para la gente que va por medio de esta agencia, porque sabe que también fue estafado como él. Es curioso, ¿no?, que porque hayas ceñado por una transferencia, no puedan reconocerte que fuiste estafado. Allí veíamos otra imagen, no sé si lo tenés en pantalla, y ahí lo vamos a volver a poner. Mirá, sería otro de los responsables de la agencia Sin Escala Turismo. Allí está. ¿Juan José Figueroa? Sí, también. ¿Se sabe en total cuántos son? ¿Cómo pero? ¿Se sabe cuántos son los dueños y si los está buscando? ¿Si se han ido todos a Uruguay, como contabas en el primero de los casos? Aparentemente son cuatro, ellos dejaron, los empleados dejaron el número de tres, de una mujer embarazada o con una nena y estos dos muchachos. Después hay otra chica flaca, que lo estuve viendo en Instagram, y hay muchas páginas de Instagram entregadas con respecto a esto, a esta estafa, y se puede ver bastante información ahí. Bien. ¿Tenía un lugar físico la agencia, aunque no la hayas visitado? No, lo sé. Sí vi que tenía una oficina en Dolores, física. ¿En Dolores? Que fueron a visitarlo, que fueron los empleados y estaba vaciada. Ajá. Ah, vaciada está la oficina que se remitía a esta empresa. Y por otra parte, decías que uno de ellos... No, desconozco otra oficina. ...se habría escapado hacia Uruguay. ¿Son de nacionalidad argentina los dueños? ¿Tenés idea? No tengo idea, la verdad. No, es muy poca la información que tenía yo como cliente, por ejemplo. A vos te estafaron en 200 dólares aproximadamente, por lo que recién nos contabas. Pero hubo otras estafas mayores de miles de dólares, en algunos casos, porque los viajes eran a destinos más lejanos. ¿Estás en contacto con otros damnificados? ¿Qué te cuentan? ¿Van a seguir hasta las últimas consecuencias? Tuvo un solo contacto con un damnificado, que era una amiga mía, que, bueno, contaba... Yo tenía un voucher también, por ejemplo, de la agencia, por un viaje que me lo hice en marzo, que esa plata nunca la devolvieron. Me dieron un voucher y a ella le pasó lo mismo. Pero ella, como pagó con tarjeta de débito, los empleados no le reconocieron el pago y se le devolvió la plata. Iván, gracias por tu testimonio y ojalá tengas algún resultado positivo en la investigación y puedas recuperar tu dinero. Mucho.